Que tal amigos, bienvenidos de nuevo a Proyecto MX Autoboutique Pues bien, el día de hoy les voy a enseñar como poner letras para las llantas Ahorita lo que estamos haciendo es lijar toda la llanta Porque debe de quedar totalmente liso Y eso es para que el pegamento agarre super bien con el caucho Debe de quedar totalmente liso Y eso es para tener una muy buena durabilidad Les voy a enseñar por acá Ya quedaron unas montadas Y así es como quedan ya terminadas Ahorita estamos trabajando en las del otro lado Y pues por acá Balam está lijándole Para que quede como les digo totalmente lisito Y el pegamento agarre super bien con el caucho Y eso evite que se me esté desprendiendo la letra cada rato Y tenga un tiempo de vida muchísimo mayor Y que quede super bien Dense cuenta como queda super lisita Como pompi de bebé Se le está quitando todo lo que son los relieves Para que quede super bien Ya después la limpiamos super bien Para quitar todo el exceso de caucho Que haya quedado Y ya poder empezar a pegar Aquí se pueden dar cuenta como queda totalmente lisita la cara Ok Y pues ya que tenemos medido Donde nos van a quedar nuestras letras Yo ya marqué Y ok Mis letras van a quedar aquí Esta cinta ya está pegada Y vámonos con cada una de las letras Por lo regular cuando vendemos las letras Traen este botecito de pegamento Y la letra como tal es esta de caucho O la figura Para más fácil yo les recomiendo Bueno fíjense bien que cara va En la parte de abajo Se la ponen en la palma de la mano Y le echan super bien pegamento A toda la cara A toda, 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 toda la cara No escatimen en pegamento Las orillas deben de tener muy bien pegamento Porque es de donde se levanta Y ya que tiene todo pegamento Donde tienen su marca Ahí pegan Por lo regular cuando vendemos el kit Lo vendemos Con un guantecito blanco Para que no se manchen sus dedos Un cepillo de dientes Y otras cositas Que ciertamente Pues nosotros como instaladores Ya no utilizamos Esa es la verdad Pero Si es la primera vez Que vas a poner letras Tal vez te sirva Y que pegue bien Bien, 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 bien Apachurrenle Que salga el pegamento Por las orillas Para que quede bien pegado Y esto es a lo que me refería Que debe de quedar la cara Totalmente lisita Porque Si yo hubiera puesto La letra Con un relieve Por la parte de abajo Van a quedar bordes Y eso va a hacer Que la letra No me quede totalmente Pegada al caucho ¿Vale? Y así van a ir poniendo Cada una de sus letras Hasta que ya formen El texto completo ¿Vale? Pues muy bien Eso sería todo Espero les sirva Van a repetir La misma operación Con cada una De las letras Ya nada más Les enseño de esta Porque todo es lo mismo No tiene caso Que me aviente todo Todo el texto Y todas las letras Exactamente Lo mismo Traten de Tener una marca Para que no les queden Chuecas las letras Y van pegando Cada una Fíjense muy bien Que el pegamento Salga Cuando ustedes Apachurren Y por ahí Tengo otro video Donde les enseño Cómo limpiar La letra Para que les vuelva A quedar otra vez Blanquita Porque recién puesta Se ve blanquita Se ve muy padre Y todo Pero como a la semana Ya se ve medio gris Así que Chequense El otro video Para que Vean cómo Volver a darle Vida A sus letras Y así ya van quedando Cada una Pues muy bien Espero les haya servido Este rápido tutorial Nos vemos Para la próxima Gracias